La Agencia Comodoro Conocimiento, conjuntamente con la Asociación de Emprendedores de Comodoro Riodavia, van a dictar el primer taller que tiene que ver con la necesidad de dar algunas herramientas, conocimientos, capacitar a aquellos que están pensando en asociarse para distintos emprendimientos. El día de mañana vamos a estar desarrollando un taller de asociatividad. Está destinado a pequeñas y medianas empresas y emprendimientos que tengan pensado en realidad trabajar junto a otros, ya sea en cadenas de valor, en algún clúster o de la manera que sea, de forma asociativa, para poder poner en práctica este tipo de actividades y generar algún modelo de negocios que sea de trabajo asociado. ¿Un ejemplo de este justamente trabajo que podría ser de asociatividad entre distintas empresas? Y, bueno, en sí puede ser esto de formar una cadena de valor o de asociarse para resolver problemas que tienen en común, algo que si tienen temáticas en común o llegar a nuevos mercados, por ahí que sean, no necesariamente del mismo rubro, pero diferentes rubros y que tengan como objetivo un segmento de clientes similar, podrían asociarse y hacer trabajos en conjunto. Entonces, el fin último del taller, que consta de dos encuentros, uno, el primero es en el día de mañana, es poder hacer esto, digamos, generar un modelo de negocios que puedan llevar a la práctica para cumplir con el objetivo que se propongan. El segundo encuentro se va a realizar en el mes de septiembre, el viernes 27 de septiembre. Bueno, una buena herramienta para quienes quieran aprovechar y acercarse, porque me decías que justamente directamente pueden venir mañana. Sí, exactamente, todavía, digamos, tenemos cupos, así que pueden venir. Si alguno tiene alguna duda, puede comunicarse telefónicamente o vía mail. El teléfono es 297-455-8315 y vía mail a clubemprendedorescr.com.ar. Así que, bueno, una buena herramienta para poder fortalecer la competitividad, la productividad y, bueno, y generar estrategias para trabajar en conjunto.